¡Nada! ¡Oh! Hoy cuando murieron, vi que no... ¡Ay, perdón, Sr. Mago! ¡Eh! ¡No! 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 Pero nadie... Permiso. ¡Tan! 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 Señoras, señores, damas, caballeros, niñas, adolescentes, mutantes, ninjas, tortugas... ¡Agua! ¡Agua! Vamos a arrancar con las cartas. El de las cartas está buenazo. ¡Hora fuerte! ¡Sí! ¡Claro! ¡Agua! ¡Ah! 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 y esta hora en tu casa no bueno la cagada es la macana de esto es que los Lope no son conocidos por tener buena vista viva los Lope viva así que alguien que suba Nico, pasaste para este lado de la caña no podes no puedo porque está al borde acá te cae quedas cortado yo vivo al borde al borde de la locura la saco ahí viene tu mejor magia que esa que la caña que esa que la caña la magia ¿Qué comieron, mamá? ¡Perro ensartado! ¡Déjala en el suelo atrás, nomás! ¡Déjala en el suelo atrás, nomás! ¡Yo tengo el poder! La perra o el perro no están de acuerdo. Como el tipo que estaba con la caña así, tratando de desenganchar el cable para robarlo. Y en eso que llega la policía. Y cuando la policía lo ve y el tipo estaba así, con todos los chispazos, gritó. ¡Yo tengo el poder! ¡Yo tengo el poder! Ahora pulo para arriba, a juntar las cartas. Que los Lopes nube. Ojo con la ciática. Ojo con la chica. Me tengo que apurar antes que me agarre la lluvia. No sé cómo mostrar que la carta no estaba arreglada. No, estaban arregladas, apretadas, ahora me cagaron. Ahora ya me voy. Todos me quieren perjudicar. Bueno, ahora alguien que vea, un López que vea, tiene que subir acá. No es Lope, sí. Yo soy familiar, pero no soy Lope. El muchacho se ofrece. Yo no dije nada. Es Juanpi. ¡Juanpi, Juanpi! ¡Juanpi, Juanpi! ¡Juanpi, juanpi! ¡Que suba Juanpi! Que ve bien, que ve bien, que ve bien, que ve bien, vamos. Apurale, muchachos, que se nos va la hora. Dale, dale, dale. Dale, dale, que Hugo tiene poca pila. Dale, que nos queda poco. La cama, sí. Sí, la cama de Hugo. Por eso es que vamos a bajar la da de imputabilidad, por causa de estos agúpedos. ¡Es el país! El secretario, que diga el nombre, el secretario. ¿Cómo te llamás, Juanfín? Juan Pablo. Nunca nos vimos en la vida, ¿verdad? Decí que nunca. Que haces, primo. En Argómena. No, tío. No te conozco. Parate acá. Documento. Separa la piedra, cachivo. No es la costumbre. Bueno, vamos a barajar, y que barajar. Porque todo eso. Ay, no encuentro la carta. Se marearon las cartas y ya no quedó la carta. Capaz que te quedó la carta perdida en el suelo. ¿Cuál era la carta? No, no se sabe cuál era la carta. Ahora yo voy a adivinar. Acá viene lo de la magia. Yo voy a adivinar qué carta es. Y como está cerca, te va a ver que es verdad. Seguro. Porque yo hago magia. Sí, amor. ¿Entiendes? Es magia. Sí, magia. No es que te voy a joder. No es que te voy a joder. No. Decime, esta carta, ¿es el 2 de basto? No, el de copa. Ustedes se callan. No. ¿Es el 2 de basto? ¡Es el 2 de basto! Yo no di copa. ¡Bien! 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 Una carta cualquiera al azar. Al azar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué desastre este mago! ¿Es el 1 de bastos? No. ¿Qué carta es esta en ergúmeno? ¡Bien! 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 Voy a grabar otra carta. Cualquiera y al azar. Esta. Es el 9 de espadas. Contá bien, guapi. Es el 9 de espadas. Le estoy invocando a todas. ¿Me equivoqué en alguna? ¡No! ¡Es magia! ¡Es magia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es magia! ¡Vamos, Magno! ¡Un pilor! ¡Sí a la baja! ¡Sí a la baja! Vamos con otra carta. ¿Es el 8 de bastos? Sí. ¿Qué carta es esta? El 8 de bastos. ¡El 8 de bastos! ¡Muy! ¡Bien! ¡Otra! 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 ¡Pura! 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 Es todo magia, es todo magia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ahora, a ver, ¿alguien del público quizás tenga alguna moneda de Canadá? ¿De Canadá? ¿Alguien del público tiene una moneda de Canadá? No se peleen, no se peleen, no se peleen. Sí, aquí hay una, aquí hay una. ¿Ni qué más Patricia quizás? No sé si llega. Dame, callá. A ver. Quería Canadá, me chequé en la... Sí, porque nunca vi una moneda de Canadá. ¡Pencha calor! ¡Pencha calor! Acá de un lado, para los que no saben, tiene uno de esos perros con huesos en la cabeza. Y del otro, y del otro tiene artigas con el pelito largo. Buá. ¿Y quiénes son? Estas complicadas, yo qué sé. Y artigas, vamos, vamos, Marcos. El segundo. Ah, ¿qué ya te acordás? Claro. Ah, sí. Bueno, este no me sale mucho, pero... Pero aparte tampoco lo ensayé, porque lo pensé hacer... Cuando me dijeron... Bueno, la gracia es que estos son complicados, porque estos son fáciles, son choteras, pero no me salen. Es algo así como que... Ah, el Juan Pilo sabe, el Juan Pilo sabe. Ponés la mano, él lo sabe, él lo sabe todo. Sí, yo, sí, sí. Porque nosotros, cuando nos juntamos los cumpleaños, lo hacíamos. ¿Y está en esta mano? Sí. Se supone que está en esta mano. Sí. Se supone. Y no, 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 no. No, 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 no. Los aros chinos. Estos son los aros chinos. Yo como trabajo de esto, no tengo para los aros chinos que son de fierro. Tengo esto. La gracia de los aros chinos es que son dos aros cerrados. Sí, sí. Pero yo... ¡Mágico! ¡Mágico! ¡No termina! ¡Ojo! No termina acá. ¡Mágico! 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 Desapareció. Desapareció. Ya fue. Para este con cartas. Si no sale, 0-3. Si no es copa, oro. O espada, es basto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguno? Sí, sí. Esta es la guía. Esta es la guía. Este sí es más complicado. A veces me sale, a veces no me sale. ¿Qué? No. 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 Esto lo hacíamos cuando nos juntábamos con José y con Javier en los cumpleaños. ¿Qué parte? Está medio modificado pero en sí la base es la misma decíamos. ¿Qué Javier? ¿Recordás vos cuando era la que decíamos? Javier Ricardozo, el hijo de... ¿De verdad? Sí, era más chico. El primo de él. Sí. Sí, vos sos dos años más chico que yo. No te hagas. No te hagas. Cuando era 25 años. Claro. No te hagas. Buah. ¿Y el Javier cuantos cumpleaños? ¡Bravo! No, todavía no llegó. ¿Eh? Todavía no, sí. No creí que era esa la madre mía. A ver, Silvia, vos que estás así tanto con Bravo y todo eso, decís ¿cuándo? Ahora. Ahora, ¿cuándo? Digo ¿cuándo? Ahora. Ahora. ¿Qué? Mirá que la vi cuál era. ¿La viste? Sí, la vi, sí. A ver, acércate. Al huevasto era. Acércate acá. Acércate acá. Es para hoy, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, el traje, sí. Una foto a la... A la pared. Ay, 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 ay. Agarrá la carta de arriba. A la pared. Agarrá de la pared. Un placer para el modelo. ¡Mirá, la pared! 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 y ahora si no sale lo bueno es que nadie pagó plata para venir el único que ha perdido fue la moneda no se enojen porque familia no sale en serio somos los Lope igual ¡Viva los Lope! ¡Viva! ¿Están buscando a los campanas? ¿Qué? ¡No! ¡No se ofenda! ¡Adiós! ¡Que lo echen! ¡Que lo echen! ¡Que lo echen! ¡Que lo echen! ¡No! ¡Se calentó el mago! ¡No tiene paciencia! ¡Bien! ¡Que salga Nico vecino! ¿La carta era? ¿Tu carta está acá? ¡Si ¡Si! ¡Es como en lade por dos! ¡ module! ¡Bravo! 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 Estafa, 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 Estafa Farta de fe, mujer de farta, mucha fe tiene usted Yo digo que la carta está aquí Ay me cayó el Pastor Que pase al frente A ver que te está mostrando ahora Este es el mazo La carta está en el mazo ¿Qué es el mazo? ¡Bravo! 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 ¿Y cómo lo hice? ¡Magia! Antes de que me agarre la lluvia ¡Yo lo sé! Si no sale, 0-3 Si no es copa, oro, espada es bajo ¿no? Pongo acá ¿Y qué dice? Estrés de oro Estrés de oro Estrés de oro ¡Bravo! 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 ¡Bravo!